Busos discapacitados por la captura de langostas en las profundidades del Caribe de Honduras claman por ayuda para seguir sobreviviendo y que el Estado cumpla con el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, que ordenó una serie de reparaciones económicas. Este es el testimonio de Flaviano Martínez, un indígena misquito que quedó discapacitado hace 17 años y que ahora con 53 años es uno de los 42 misquitos hondureños que se dedicaban a la pesca de buceo y que denunciaron en 2003 a nivel internacional violaciones a los derechos humanos. La denuncia fue hecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que el 24 de mayo de 2019 presentó el caso a la Corte IDH y por el cual el 14 de octubre pasado condenó a Honduras por diversas violaciones a los derechos humanos de los 42 indígenas. La mayoría de los habitantes de seis municipios de Gracias a Dios, incluido Puerto Lempira, se dedican a la captura de langosta para empresas privadas, sumergiéndose en las profundidades del mar sin toda la protección de vida, según sus denuncias. El presidente de la Asociación de Miskitos Hondureños de Buzos Lisiados, AMBLI, Erasmo Granuel Díaz, de 55 años, reafirmó la difícil situación que padecen los buzos afectados. El caso de los buzos lisiados aquí en la Mosquitia es bastante duro. La vida que sufren nuestros compañeros está bastante difícil porque casi mente desde que los buzos, cuando se queda ya afectado de su actividad, de su trabajo, casi los dueños de los botes o las empresas que trabajan, después del accidente, deja abandonado, olvidado. Una ley fuerte a las empresas privadas que trabajan, como ellos toman decisión de lo que ellos quieren. Entonces los buzos, cuando ya después del accidente, pobre buzo, solo se queda en cargas para las familias, en las casas, eso casi todo el nivel de departamento donde hay buzos. Ese es el problema más grave aquí en la Mosquitia. La AMBLI tiene registrados actualmente 1.685 buzos afectados por la pesca de langosta, pero hay comunidades de las que no se sabe cuántos están lisiados o han muerto, pero se cree que desde finales del siglo pasado y lo que va del presente, se han registrado 635 buzos muertos. La Corte IDH también ordenó otras acciones que debe ejecutar el Estado, como dar becas educativas, viviendas, proyectos económicos y la realización de un documental acerca de los buzos misquitos. Sin embargo, hasta ahora la AMBLI en Puerto Lempira solo está recibiendo el apoyo de la Agencia Irlandesa Humanitaria y de Desarrollo Goal, fundada en 1977.